No les escuchábamos, están viendo ustedes en sus pantallas a Albert Caballé y también a su abogado David Sanz. Albert, tengo aquí la sentencia que te condena a tres años y medio de cárcel y me gustaría leerles a los espectadores algunas frases. Bueno, a mí antes de que usted explique la sentencia, que la sentencia ya es conocida, usted no hace falta que repita la noticia siete veces porque la noticia ya es de la semana pasada, o sea, usted no se ha adelantado a nada. A mí, a lo que sí que me gustaría adelantarles, que este vídeo que ustedes han puesto, o vídeo o texto con el señor Barlaska hablando, que sepa que este hombre, el señor Barlaska, está imputado, está imputado en un caso de delito, por una instrucción de Barcelona. Este hombre, no, déjame hablar, déjame hablar. Sí, pero un momento, pero un momento. Deje que seamos nosotros los que organizamos la entidad. Un momento, vamos a ir por... Albert, un momento, Albert, por favor. Este hombre está imputado en una causa y va a tener que ir a declarar. Vamos a ir por partes, porque si a usted le parece mal una persona imputada, que le parece una condenada, que es lo que está usted. Y usted está aquí dando su opinión. Y yo no me voy a adelantar absolutamente a nada, pero los espectadores quizá no han podido leer la sentencia y a mí me parece interesante que conozcan algunas frases de las que se contienen aquí. Que efectivamente, seguramente mucha gente estará para hacer ese gesto. El verdadero propósito de Albert era granjearse la estima de su ex para obtener a su costa el mayor beneficio económico posible. Hablan de que usted pidió sin su consentimiento cuatro créditos y gastó dinero con una visa. Hablan también de que es usted el que se beneficia en todo momento. Tiene una búsqueda constante de nuevas formas de lucrarse. Y además dice que no dudan que para su exnovia la relación iba en serio, pero para usted no tuvo otro objeto que el de esquilmar el patrimonio de esa persona en su propio beneficio. Y hablan de usted como alguien que comete actos de depredación sobre el patrimonio de su expareja. Me gustaría saber qué tiene que decir a esto. Pues debo decir que quien comete casos de depredación informativa es usted y su jefe. Y dígame por qué. Que están imputados los dos en una causa que van a tener que ir a declarar, señores. Y ahora mismo mi abogado le aclara lo que usted... Vale, pero... No, no, la que le voy a aclarar es... Básicamente, básicamente, usted no entiende. Mi abogado se lo va a explicar. Mire, Albert, yo no estoy imputada en ningún sitio. E insisto... Mi abogado se lo va a explicar. A ver... No, pero usted debería estarlo. Y lo estará como... Que yo debería estarlo. En Galasca. Yo debería estarlo. Estaré imputado. Ahora mi abogado le contesta. Mi abogado le contesta. Su letrado tampoco... Su abogado, que tampoco puede opinar nada al respecto. Lo que hemos leído es... Es una sentencia. Algunas frases de la sentencia. Si no queremos la opinión de su abogado, sino la suya. Que es usted el condenado. ¿Qué le parece? No, 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 no. ¿No es usted el condenado? Y yo quiero usted la suya sobre... Y yo quiero usted su opinión sobre su imputación que tiene. Usted que tiene que... También, también. ¿Qué imputación? ¿De qué habla usted? Señor caballé, ya que... Está imputado el señor Marlasca. Ya que parece que... Pero que está hablándole Iñaki, no le está hablando Marlasca. A mi abogado. Señor caballé, que nos está usted imputando a todos. Y antes de que esto ocurra, le quería yo pedir... Me da igual, que soy la misma mierda. Señor caballé, le vamos a dar las gracias de verdad por atendernos, porque vemos que esta entrevista no tiene mayor interés, porque no me parece que usted tenga mucho interés por expresarse la asunción. Le deseo mucha suerte, porque algo que nos va a aclarar Manu Marlasca a continuación es el recibimiento que tienen aquellas personas que vejan a mujeres en prisión. Pero un momento, por favor. Es que a mí me gustaría una persona que dice que somos una mierda. No. Perdone que le diga, pero aquí, de todas estas personas que salimos en este momento en televisión, la única persona que está condenada es usted. Y reiteradamente. Y yo le pediría que si acepta una entrevista en televisión, sea una persona educada. Y usted próximamente, no la voy a dejar hablar. Como mínimo, educada. Usted próximamente, no la voy a dejar hablar. No la voy a dejar hablar. Suerte, señor caballé. No la voy a dejar hablar. Gracias. Señor abogado, ¿quiere usted añadir alguna cosa o zanjamos la entrevista? Porque no parece que su cliente tenga muchas ganas de participar. No piso de chaparra, David. No piso de chaparra. A mí a mí. No, no, no. Es que no vuelan a chaparriz tú. No vuelan. Sí, me estaba preguntando a mí. Pregúntele a mi abogado. Sí, señor. ¿Iñaki? Sí, pues le voy a pedir a usted la opinión. Sí, dígame, repítame la pregunta. Le voy a pedir a usted la opinión con la sentencia. Entiendo el nerviosismo de su defendido. Porque no lo tiene nada despejado en su futuro. Pero bueno, ¿qué le parece a usted esta sentencia? Este fragmento de la sentencia acabamos de leer que es bastante duro con su defendido. ¿Qué opinión le merece? Da igual. Disculpen a mi cliente. Primeramente, mi primera valoración es que, ya lo he dicho varias veces, la tesis de la acusación particular ha recibido un severo varapalo. Se descartó absolutamente de plano lo que seguía solicitando la acusación particular, que se mantuvo en su petición de ocho años y seis meses de prisión. Al final ha sido condenado, por el momento, a tres años y seis meses, que es la nueva calificación que hizo el Ministerio Fiscal. Bueno, ustedes han leído algunos pasajes de esa sentencia. Efectivamente, se dice eso. Tengo que recordar que esa sentencia no es firme. No estamos de acuerdo con ella. Creemos que no hay pruebas. Sí que la relación no era ficticia. No se hizo, no se entabló esa relación, no la inició mi cliente con el único propósito de obtener un provecho económico. Como se dice ahí, la vamos a recurrir. En segundo lugar, tendremos un segundo recurso ante el Tribunal Supremo. Y por el momento, eso es lo que podemos decir, que estamos trabajando en ese recurso. No estamos de acuerdo con la valoración que hizo la audiencia y esperamos poder revertir ese fallo. Una última cuestión, abogado. A tenor de las sentencias previas, parece que la acusación particular en la Fiscalía van a pedir el ingreso en prisión inmediato de su cliente. ¿Valoran esa posibilidad, que tenga que ingresar Albert Caballé en breve en prisión? Por supuesto. Bueno, lo que valoramos es que lo puedan pedir. Ya se ha pedido en tres ejecutorias anteriores y nunca lo han conseguido, porque el señor Caballé siempre ha venido cumpliendo con la devolución de las indemnizaciones que le han pedido, en los fraccionamientos que le ha acordado el juez de ejecutorios. Esperamos, si se solicita, que no dudamos que lo solicitarán, poder volver a conseguir una nueva suspensión de ejecución de penas de fin de ingreso en prisión. ¿Me puedes decir, compañero, cómo se consigue una suspensión de una pena de tres años y medio? ¿Cómo se consigue una suspensión de tres años y medio? Para que me lo aplique yo. Ya lo verás, ya lo verás, ignorante. Ya lo verás, ignorante. Léase, léase, léase el artículo 80.3.4 del Código Penal y no lo verás, compañera. Ya, aplicado. Sí. Abogado, gracias por atendernos. La suspensión excepcional, compañera. Le deseamos suerte no ya con el recurso, sino con su cliente. Gracias. David, gracias por haberse mostrado usted educado en esta entrevista. Por Marlaska también. Al menos el 50% de las personas que estaban ahí. Suerte, Albert. Sobre todo me hace mucha gracia porque Albert Caballé está empeñado en que Manu Marlaska está imputado y le debe parecer algo horrible, pero le está condenado varias veces. Eso es peor. Manu. Eh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!